que tal amigos excelente noche pues ya tenía tiempo que no les hacía un vídeo recomendando algún canal pero tengo una amiguita por ahí que hemos estado platicando por facebook y por ahí va a ser una colaboración aquí con el canal va a grabar una receta de besos de nuez siguiendo la receta de julio tapia recetas para tu negocio y yo prometí pues hace ya bastante tiempo haberle hecho una como semblanza a su canal bueno como muchos de ustedes saben yo tengo un teléfono que hace este tipo de como se llamaría como criss shop de pantalla pero en vídeo así es que bueno les traigo aquí dulce cocina con raquel canto y bueno yo aquí lo que quiero comentarte es que es una persona que tiene una sencillez grandísima pero tiene un talento muy muy grande también y pues aquí vemos que ella hace decoraciones con fondant pero como de aquí tienen como el de super mario este tiene déjenme fijarme más arriba tiene este pastel de frozen y cupcakes y pues tiene muchísimas cosas interactivas con los niños aparte que muchas recetas que yo tengo aquí en el canal de pasteles y más tú te puedes hacer un complemento con su canal porque ella tiene cómo decorar los pasteles súper fáciles como este pastel de unicornio brujita que me imagino fue pues para el tiempo de halloween cómo hacer pastel de fresas con chocolate bueno pues ahí lo tienen cubiletes de queso recordando siempre que si pasas a visitarla le dejes un comentario diciendo venimos de parte de julio tapia recetas para tu negocio y espero realmente amigos pasen a verla porque es un contenido muy interactivo y de gran calidad para las personas que se están dedicando ahorita a negocio tiene muy buenas decoraciones pues para que tú puedas hacer todos los pasteles que yo tengo y que ella tiene en su canal pero pudieras utilizar las decoraciones que ella aquí te enseña mira nada más este de mickey mouse y tenemos mantecadas también tenemos mira de jurassic world así es que te invito a que pases a verla ve el contenido de ella es de verdad excelente que dios me los bendiga yo soy julio tapia esto recetas para tu negocio y te invito a que visites déjenme abrirlo para que les quede bien claro el nombre dulce cocina con raquel cantú bendiciones déjale tu comentario y suscríbete a su canal si te ha gustado el contenido de ella hasta la próxima y Gracias.